Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos asumido el cargo recién en agosto de 2016 y hemos estado también recibiendo algunas informaciones. Hace dos semanas se presentó un expediente donde nos ponen en conocimiento que uno de los juicios, porque son varios los expedientes y los juicios sobre este caso, ya ha sido resuelto. No, hablamos del expediente número 1559 del 2011, que estuvo a cargo de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidación del Poder Judicial, donde el imputado es el señor Luis Miguel Arevalo Laguna. El día de hoy hemos tomado conocimiento de que este expediente o este caso ya ha sido resuelto, y por unanimidad la Corte Superior de Justicia de Guaura confirmó la sentencia que condena a Luis Miguel Arevalo Laguna como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, dice, donde ellos le imponen cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y asimismo la pena de inhabilitación mientras dure la pena principal. Y fijan una reparación civil de 5 mil soles y así como también la devolución de 79 mil 741 soles a favor de la institución, es decir, del OJEL. Entonces nosotros en estos momentos vamos a tomar las acciones a través de la Oficina de Asesoría Legal para que se dé cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto, el señor está elaborando en OJEL hasta el día de hoy, es porque también cuando se ha requerido la información a nuestras mismas áreas de la institución, no se nos ha brindado esa información. Tenemos conocimiento ya de que, por ejemplo, la notificación aquí llegó el día 30 de marzo del 2016, pero sin embargo cuando la comisión, por ejemplo, de concurso para el periodo 2017 requirió a las áreas indicadas información, solamente contestaron de que no había ningún impedimento. Pero nos damos también con la sorpresa de que el juzgado también ha presentado al jefe de Registro Nacional de Sanciones, destitución y despido, también la ofició la sentencia de cuatro años y sorprendentemente el señor Luis Miguel Arevalo presenta a la comisión del concurso un documento donde no registra condena, estamos hablando de diciembre de 2016. Entonces, todos estos temas vamos a tener que llevar una investigación, ¿no?, donde podamos determinar qué acciones a tomar respecto a ello. Exacto. Bueno, nosotros vamos a hacer las investigaciones correspondientes a quiénes son los responsables de no haber informado, en este caso, a la dirección para que el señor ya no pueda seguir contratando con el Estado, ¿no?, seguir trabajando como si no tuviese conocimiento de que el señor en enero del 2016 ya tenía una sentencia condenatoria e inhabilitación correspondiente, entonces no podría seguir laburando para una institución del Estado. Claro, en el pese de que en el año 2011 se cometió el delito, él ha seguido laburando en estos años. Claro, porque no tenía una sentencia condenatoria. Entonces, pero al ya haber ocurrido esto en enero del 2016, el señor ya no debió haber seguido laburando o no se lo pudo haber contratado, pero, como está usted viendo, hay una, como se dice, se sorprende a la administración, ¿no?, con todo lo que acaba de manifestar acá la directora y justamente nosotros hemos tenido que recurrir a tomar esta información al mismo juego del día de hoy, a las 9 de la mañana, ¿no?, o sea, porque esta es una noticia recién nueva para nosotros de que sí ha estado notificado válidamente la UGEL número 10 desde el 29 de marzo del 2016. Entonces, vamos a hacer, vamos a empezar a hacer las investigaciones de qué pasó, por ejemplo, no se puso el conocimiento a la autoridad, ¿no?, para poder ya prescindir de los servicios y empezar el proceso administrativo al servidor.